En este instante, la autoridad reveló que un organismo de la Unión Europea relacionado a la aeronavegación lo convocó para rendir un informe sobre el caso del accidente del ARN, quienes realmente son los responsables de la salida del avión sin estrado. En este instante, la autoridad reveló que un organismo de la Unión Europea relacionado a la aeronavegación lo convocó para rendir un informe sobre el caso del ARN.